¡Suscríbete al canal! Buenas noches, tengan todos nuestros neurófilos y sean bienvenidos al Selecto Club de la Neurona Intranquila. Este es el segundo programa de La Trimestral. Adelante nuestro primer concursante. Daniel Aldana tiene 31 años y representa la provincia de Holguín. Daniel, tú verás que con una buena ventaja remontas la distancia que yo sacamos. Así que adelante. Me gusta mucho la música y el cine, pero hay una película sobre todo que creo que en parte me ha marcado por mi carácter, mi manera de ser, la vida es bella, de Benigny. ¿Qué te tocó? Reto. Cuando llegue la última sección, con la pregunta de conocimiento, si hay quien no se la sabe, tú tienes derecho a contestar. Así que adelante, suerte. Siguiente competidor. Raúl Alejandro Pilaré tiene 45 años y representa la provincia de Santiago de Cuba. Raúl hasta ahora ha tenido bastante suerte en el programa. Fíjate que el acumulado lo dice, además del conocimiento, la agilidad mental y todo eso, lo sabe. Pero la ventaja siempre es buena. Vamos a ver cuál que hay. La obra de arte que más me impresiona es la Capilla Sistina de Miguel Ángel por la magia que tiene, los colores, la majestuosidad de la obra. ¿Cuál te tocó? Libre. Eso más que una ventaja es un resguardo. Porque si quieren imponerte alguna amenaza, tú dices, no, tengo libre. Y ya sale muy bien de ella. Así que buena suerte y adelante. Siguiente competidor. David Nazario Díaz tiene 28 años y representa a la provincia de Guantánamo. David, yo creo que a ti te han tocado todas las ventajas. Alguna vez. O sea, contigo sí no se puede predecir. Vamos a ver cuál te toca hoy. Bueno, mi película favorita es El Padrino. Siempre me trae buenos recuerdos verla porque es una película que siempre, siempre, siempre me ha gustado y cada vez que tengo un tiempo voy a verla. ¿Qué te tocó? Virus 1. Bueno, esa se parece a Libre porque detiene la acción de la ventaja que te quieran imponer. Pero es que no es solamente para ti, sino para otro competidor también puedes detener la acción. Así que mucha suerte. Adelante. Siguiente competidor. Erick Tellez Corrales tiene 45 años y representa a la provincia de Las Dunas. Erick, de todas esas ventajas de qué hay, ¿cuál es la que tú prefieres? Virus 2, sin duda. Bueno, concentración y dale a ver. Desde el punto de vista artístico, una canción se llama Piano Man. Habla sobre expectativas, sobre sueños cumplidos e incumplidos. ¿Qué te tocó? Duplicar. Bueno, duplicar es buenísima también. Sí, no está mal. Claro, duplicar los puntos de cualquier excepción. Siempre antes de oír la pregunta. Así que adelante, buena suerte. Gracias. Y les voy a pedir ahora que miren el acumulado un momento. No hay nada definido todavía. Además, quien tiene la última palabra es la competencia. Comenzamos con Daniel. ¿Cuál tú quieres? Cuatro. La curadora de una exposición dedicada a Wifredo Lán persiguió a su ayudante por toda la galería para pegarle con un cuadro que le había traído por error. ¿Puedes identificar el cuadro? La jungla, niños, la silla o maternidad. ¿Maternidad? No, en este caso es niños, que es de Fidelio Ponce. Vamos para la pregunta. ¿Dónde se encuentra en exhibición el cuadro La Jungla? ¿En Bellas Artes? No, no está en Bellas Artes. Desdiciadamente no está ahí. ¿La vamos a pasar a Eric? En el Museo de Arte de Nueva York. Correcto, en el MoMA. Es conocido como MoMA. Vamos con Raúl. ¿Cuál número quieres? La 2. La curadora de una exposición dedicada a Van Gogh persiguió a su ayudante por toda la galería para pegarle con un cuadro que le había traído por error. ¿Puedes identificar el cuadro? ¿Mujeres de Tahití, la noche estrellada, los comedores de patatas o jarro con 12 girasoles? Los comedores de patatas. No, es Mujeres de Tahití. Es de su amigo Gogh, o sea, el amigo de Van Gogh. La segunda. En el Museo de Bellas Artes de Boston se exhibe un monumental cuadro de Goghán, cuyo nombre coincide con tres de las grandes preguntas que se hace el ser humano desde tiempos inmemoriales, sin que hasta ahora haya sido dado una respuesta satisfactoria para todos. ¿Conoces el nombre de este cuadro? ¿La están pidiendo? Le doy una pequeña ayuda. Es un cuadro, bueno, aquí lo dice, monumental, impresionante. Tanto místico. Estoy muy seguro. Creo que se llama ¿Cómo, cuándo y...? No, no la paso. Pasamos entonces a Eric. ¿El origen de la vida? No. Son varias preguntas. El título es una serie de preguntas. Lo digo yo. ¿De dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos? ¿Cómo se llama el cuadro? Pasamos a David. ¿Qué número quieres, David? La tres. La curadora de una exposición dedicada a Carlos Enríquez persiguió a su ayudante por toda la galería para pegarle con un cuadro que le había traído por error. ¿Puedes identificar el cuadro? Campesinos Felices, Doce Ríos, El Rapto de las Mulatas y Gitana Tropical. Y da tropical. Correcto. Ese es de Víctor Maroy. Son contemporáneos. Por eso la gente a veces se confunde. Vamos con la pregunta. Una pintora cubana, alumna de Romagnage, incorpora nuestra plástica elementos de la arquitectura tradicional cubana. Su uso de los colores azules, rojos y amarillos y su gran brillantez recuerdan los grandes vitrales de nuestras casas señoriales. ¿Sabes el nombre de esta artista? Florafón. No. Vamos a pasarla a Eric. Amelia Peláez. Amelia Peláez. Tú mismo, Eric. ¿Qué dejaron para ti? La uno. La curadora de una exposición dedicada a Velázquez persiguió a su ayudante por toda la galería para pegarle con un cuadro que le había traído por error. ¿Puedes identificar el cuadro? Las Meninas. Las Hilanderas. ¿La Dama del Armiño o el bufón Don Sebastián de Morras? Las Hilanderas. No, en este caso es La Dama del Armiño. Vamos a escuchar la pregunta. Se conoce una Dama del Armiño pintada en 1580 por el greco. Sin embargo, muy famoso es un cuadro de igual título pintado por otro artista. ¿Sabes cuál? La Dama del Armiño. Otro artista. No te puedo olvidar porque ya la están pidiendo. ¿Vamos a pasarla? No, la voy a pasar. Vamos a pasarla a David. Es de Da Vinci. Correcto. Es de Leonardo Da Vinci. Por eso es que no dije ahorita de quién era, porque venía la pregunta. La sección la gana con 60 puntos, Eric. Un aplauso para él. Los rapidágiles totalmente al azar, así que dejen el dedo cerca del interruptor y comenzamos. Ciudad venezolana que asegura tener al músico Orlando Valle. Raúl. Maracaibo. Bueno, sí, correcto. Nosotros teníamos Maracaibo, pero Maracaibo. Como le dicen a Orlando Valle, Maraca. O sea, es como si dijera, hay Maraca. Vamos con la siguiente. Medicamento que es un líquido espeso y dulce con el que se baila en México. Esto es por el nombre de un baile que hay en México. A ver, Raúl. Jarabe. Correcto, jarabe. Jarabe. Líquidos de consistencia viscosa que por lo general contienen soluciones concentradas de azúcares. Vamos con la siguiente. Actor estadounidense formado por Cien Centavich. Nombre, apellido, como le dicen. Pesci. Correcto, Pesci. Joe Pesci. Es como si fuera un Pesci. Joe Pesci, actor norteamericano nacido en 1943. Ha recibido diferentes premios, entre ellos el Oscar a Mejor Actor de Reparto en 1990 por su personaje de Tommy DeVito. La próxima. Cubierta ornamental de la cama hecha con dos teléfonos móviles. Dos teléfonos móviles. Piense en un equivalente de móvil. Daniel. Dos tel. Dos el. Dos el. Ordamento que se coloca formando techos sobre un trono, un altar o una cama del que suelen colgar cortinajes. Vamos con la siguiente. Torneo de béisbol europeo creado por un humanista y filósofo holandés. Raúl. Rotterdam. Entonces, ¿cómo se llama? El torneo de Rotterdam. Torneo de Rotterdam. Por supuesto, por el asmo de Rotterdam, el gran humanismo. La próxima. Empresa metalúrgica que solo admite palabras agudas y estrújulas. Estrújulas. Solo admite agudas y estrújulas. Raúl. Antillana. Correcto. O sea, es Antillana porque no le gusta la llana. Antillana. Empresa siderúrgica José Martí, conocida como Antillana de Acero, es la más grande de su tipo en Cuba y se encuentra ubicada en el municipio del Cotorro. La próxima. Director de cine que tiene buen tino y un defecto hereditario. Una de las dos cosas. Y sale este director. Raúl. Tarantino. Correcto. Director sui generis. Quentin Tarantino. Exitoso director de cine norteamericano. Su filmografía se caracteriza por la sátira, el humor negro y la violencia. Vamos con la otra. Héroe de la Iliada convertido en club de fútbol de los Países Bajos. Daniel. Ajax. Correcto. Ajax. Ajax. Uno de los héroes griegos de la Iliada, único en no recibir ayuda de los dioses. Sin la igualdad, uno de los principales clubes deportivos holandeses se denomina Ajax de Ánterdam. La sección la gana con 150 puntos. Raúl, un aplauso para él. Llegamos a la tetra sección cuatro dentro de una. El primero es Dani Arte. Vamos a darle vueltas. Aquí están las tarjetas. Y depende de ti cuál sacas. Nómbralo. Esa es la de las imágenes. Son diez puntos por cada imagen y treinta si contestas por qué es la relación. Vamos a verla. La primera. La foto muestra a un cuatrero que es quien delinque en el robo o hurto de ganado o animales domésticos. A este delito se le llama avigeato. Vamos con la segunda imagen. Una embajadora que quiere la inmunidad diplomática solo cuando el jefe de Estado del país en que va a trabajar lo acepte como embajador. Última imagen. La distinción nacida en Francia y que es entregada a los restaurantes se llama Estrella Michelin. Y ahora vamos a escuchar el argumento. Dos de estas fotos están relacionadas por un medio de comunicación escrito por un emisor. ¿Cuáles y por qué? Piensa no solamente en las fotos, sino en lo que te dijeron acerca de cada una. Y ahí está. ¿Las dos primeras? No, en este caso son la segunda y la tercera porque los diplomáticos obtienen cartas credenciales y en el restaurante hay una carta, carta o menú. Así que de todas maneras coges 10 puntos por identificar la primera. Adelante, el próximo competidor. Raúl, damos vueltas para que tú coges la carta. Así se mueve la suerte un poquito. Adelante. ¿Qué me tocó? Pronom bromeando. Vamos a ver la sección. ¿Cuál? Si descartas uno a uno los directores incorrectos, podrás identificar cuál es el director del filme El Proceso. John Huston, Arthur Penn, Sidney Lumet, Orson Welles o Very Well. Descarto a Very Well. ¿Hacen muy bien descartarlo? John Huston. Correcto. Arthur Penn. Muy bien. Sidney Lumet. Y me quedo con Orson Welles. Correcto. Orson Welles fue el que llevó a la pantalla la célebre novela de Frank Kafka. Así que 50 puntos para Raúl. Siguiente competidor. David, vamos a dar un par de vueltas. Quedan dos nada más. Así que escoger la tuya y la del otro porque la que dejes es para el otro competidor. Dale agua. Vamos a ver las palabras. Utilizando las letras de artilugio, forman nuevas palabras de acuerdo a los siguientes significados. Palabra de cinco letras. Cavidad bajo tierra con mucha humedad y murciélagos. Palabra de seis letras. Instrumento para las caballerías que odiarías si fueras esclavo. Látigo. Correcto, látigo. Bueno, si fueras un caballo tampoco. Porque el caballo lo lastima. Palabra de seis letras. Primate herbívoro muy parecido al hombre. Palabra de cinco letras. Cavidad bajo tierra con mucha humedad y murciélagos. Palabra de seis letras. Primate herbívoro muy parecido al hombre. O sea, se parece en la forma, ¿no? Lo digo yo entonces. A ver, la cavidad bajo tierra es gruta. Y el primate que se parece al hombre es el gorila. Entonces tienes diez puntos porque contestaste uno. Último competidor. Entonces, Eric, ni vuelta le vamos a dar, ¿verdad? No, no, no. Ya es lógico que lo que quedó ahí es el huevo o la gallina. Así que vamos directo a ver la sesión. Ordene cronológicamente los siguientes programas de la televisión cubana. Sabadazo. Tres por uno es tres. Casos y cosas de casa. Pura decir la verdad. Y tú, ¿de qué te ríes? Empieza desde el más viejo hasta el más recién. Empiezo por... Casos y cosas de casa. Tres en uno es tres. Sabadazo. Y tú, ¿de qué te ríes? Y jura decir la verdad. A ver, ¿tuviste bien casos y cosas de casa? ¿Llegaste a verlo? Entonces te fuiste por el que ha jodido el latino. El que hoy, sí, exactamente. A ver, después viene el sabadazo. Y tú, ¿de qué te ríes? Jura decir la verdad. Y el más reciente es tres por uno es tres. Te vas, entonces, con diez puntos. En esta sección, Raúl obtuvo cincuenta puntos y los demás concursantes diez puntos cada uno. Así que un aplauso para ellos. Dos identifícalos en forma de gráfica y dos identifícalos actuados. Vamos con la primera gráfica que sugiere aditamentos de las sillas de montar. Fíjense que falta algo ahí. A ver, ¿voy a dañar? Cincha. Correcto, a la cincha. Fíjense que falta la sílaba cha. Cincha, especie de fajas comúnmente de tela de cáñamo y ribeteadas de cordobán o de badana que abrazan y sujetan la silla del caballo sobre su lomo. Vamos con la segunda gráfica que sugiere sustancia química. Ese personaje tiene un nombre y algo en la mano. Y por ahí viene el nombre de esta sustancia química. A ver, Eric. Potasa. Correcto, potasa. El personaje pot, tiene una tasa en la mano, potasa. Primero, identifícalos actuados. Mire, García, uno de los encuentros más importantes que nosotros tenemos es la Feria de Cancún en marzo. Ah, sí, por ahí quería empezar. Yo creo que las más indicadas para asistir son Lina y Katy. Ellas saben los intereses que predominan y cómo lidiar con los expositores. Está bien, perfecto. A mí me parece eso muy bien. Ok. Ahora, hay otra cosa importante también, que es el evento en Bogotá, el coloquio que tenemos en Bogotá a finales de junio. Y si no pueden faltar, Katy y Lina. Ajá. ¿Recuerdas el éxito que tuvieron el año pasado? No, García, yo estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted. Ahora bien, va quedando el festival en Dominicana a finales del mes de agosto. A ver, ese es de humor, ¿no? Sí, García. A ver, ellos no son muy graciosos que digamos, pero yo creo que es importante la presencia femenina en el humor. Y Lina y Katy pueden hacer un buen papel. Pues está bueno ya, García. Está bueno ya, mi hermano. No, para todo es Lina y Katy. Katy y Lina. ¿Hasta cuánto? Y encima son de apellido García. Eh, ¿qué tú quieres decir? No, no sé, dígame. No hay ningún tipo de nepotismo ni nada de eso. No, explícame. Yo puse mis argumentos y si hace falta algo más, te digo, que esto yo lo hago para sugerir un destacado político romano. A ver, Daniel. Catilina. Correcto, Catilina. Lucio Sergio Catilina, destacado político romano de la era tardo republicana perteneciente a la facción de los populares. Vamos con el segundo, identifícalo actual. Y ante ustedes ya, el show del mago Chili Chala. Muy buenas noches, querido público. Bienvenidos a un show que les trae algo especial. Aquí tenemos agua, auténtica agua de nuestros manantiales. Tomamos esta jarra, echamos un poco de agua en este vaso, agitamos un poco. ¿Y qué tenemos? Auténtico vino dulce, original de nuestros pueblos. Echamos un poco más de agua, agitamos un poco. ¿Y qué tenemos? Vino espumoso, el mejor de nuestras regiones. Echamos un poco más de agua, agitamos un poco. Vino blanco. Especial, sin dudas. No, 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 no. Aguanta un momentico, Jafri. Determe el espectáculo. Está bien, está bien que seas tú el único que pruebes y que nos digas que es vino. Pero no sé, tú no puedes aparecer otra cosa que no tenga alcohol, como por ejemplo un jugo, un yogur. Es que evidentemente tú no has entendido nada. Yo solamente obrefesco vino en mi show para sugerir la exactación exagerada de un país o región. ¿El primero fue Raúl? Sobrevino. No, entonces lo paso a Eric. Chauvinismo. Chauvinismo. Chauvinismo, creencia narcisista de que lo propio del país o región al que uno pertenece es mejor o superior en cualquier aspecto, denigrando al resto del mundo. La sección termina con un empate. Los ganadores son con 60 puntos, Daniar y Eric. Así que un aplauso doble. Vamos a ver una vez más el concurso para el televidente. Esta es la imagen del concurso para el televidente. Todos los que contesten correctamente recibirán a vuelta de correo electrónico nuestro diploma de ganador. La imagen sugiere instrumento musical. Y recuerde, díganos a la neuropatía. Ahí tienen el acumulado hasta este momento. Esto quiere decir que quien pide el duelo es David. ¿Con quién quieres batirte si te digo que el tema es medicina? Con Eric. Adelante, entonces. Bueno, a mí esta película me parece conocida. Ya ustedes se batieron en el primer programa. Entonces esto es revancha. Se pone interesantísimo el duelo. El tema es medicina. Así que ya estamos en duelo. Vamos a oír la primera pregunta. Dispositivo que se introduce dentro de una vena y facilita la inyección de fármacos. El primero fue Eric. Aguja. No, aguja no. Así que 10 puntos para David. La paso a la mesa. Janiar. Cateter. Correcto, Cateter. También se conoce como un monstruo. Vamos con la segunda. Médico cubano que llegó a ser el general más joven del ejército libertador. Lo paso a la mesa. Lo digo yo entonces. Juan Bruno Sayas. Vamos con la siguiente pregunta. Técnicas que permiten la visualización directa de todo el intestino grueso. Es un procedimiento estándar. O sea, se ve bastante. Lo paso a la mesa. A ver, Raúl. La paroscopía. No, no es paroscopía. Tiene un nombre más específico. A ver, necesito el nombre a este órgano en particular. David. Polonoscopía. Correcto, ahora sí. Vamos con la siguiente. Ciencia que estudia todo lo relacionado con los tejidos orgánicos. Si conocen a alguien de medicina, es una asignatura que se da. ¿En la mesa nada? A ver, Daniel. Soma. No. Lo digo yo entonces. Histología. Vamos con la última. Sustancia que desencadena la formación de anticuerpos para causar una respuesta inmunitaria. Todo lo del virus. Es que lo de la medicina es complicada. Tiene términos muy específicos. A ver, David. Vacuna. No. No es la vacuna. Por allá por la mesa. Raúl. La linfa. No. Es un producto. Una sustancia que se usa. Lo digo yo entonces. Antígeno. La sección la gana con 20 puntos. David. Un aplauso para él. Ustedes recordarán que en cada programa le toca la rueda a un concursante diferente. Hoy tenemos a Raúl. Raúl, son 30 puntos. Tú vas a buscar el tema. Así que adelante. En el caso de Raúl, él es del mundo de las leyes. Pero últimamente está vinculado a la construcción. Así que a sus compañeros de trabajo le han dado el título de ingeniero en leyes. Así que cualquier tema le viene bien. Vamos a ver. ¿Qué te tocó, Raúl? Historia. Vamos a escuchar la pregunta. El combate de la Breñosa, donde el mayor general José Manuel Capote lideró a los mambices, fue uno de los más importantes de... La guerra de las galaxias. La guerra de los 10 años. La guerra necesaria. La guerra chiquita. O la chiquita de los guerra. La guerra de los 10 años. No, fue en la guerra necesaria. Así que se pierden los puntos y nos vamos ya para la última sección. Ahí tienen los acumulados. ¿Saben qué pide? El que menor acumulado tiene. ¿Qué número tú quieres? El 3. Humor. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Darío Faux, autor de varias comedias, obtuvo el premio Nobel de Literatura. Verdadero. Correcto, verdadero. Vamos con la de agilidad mental. Escritor cubano del pasado siglo, para quien las mujeres o eran una cosa u otra totalmente opuesta. Recuerda que es agilidad mental. Miguel de Carrión. Correcto, Miguel de Carrión. Vamos con la de conocimiento. Además de la literatura, ¿en qué otra profesión descoyó Carrión? La pintura. No. No fue en la pintura. Voy a Erick. El teatro. No. ¿Daniar? Periodismo. El periodismo. También se acude a las letras. Es el turno de Erick. ¿Cuál tú quieres? La 4. Humor. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Luigi Pirandello es el director de un famoso filme titulado Seis Personajes en Busca de Autor. Falso. Falso. Así vamos con la de agilidad mental. Poeta cubano del pasado siglo, a quien motivaba el ritmo nacional. Nicolás Guillén. Correcto, motivo de son, su libro tan conocido. Por ahí viene. La de conocimiento. Deseo duplicar. ¿Vas a duplicar conocimiento? Bueno, vamos sobre la base entonces de 60 puntos. ¿A qué hace referencia en nuestra cultura muy tempranamente el poema Balada de los dos abuelos de Guillén? Balada de los dos abuelos es un poema que hace referencia a la mezcla de la cultura africana y la cultura española. Correcto, la doble raíz que tenemos nosotros en nuestra cultura que nos hace tan diferentes. Entonces te llevaste los 60 puntos. Muy bien. Es el turno de Daniara. ¿Qué número quieres? Dos. Humor. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Marcelo Mastroñani fue un actor francés que se movía tanto en la cuerda de la comedia como en el drama. Falso. Correcto, era italiano. Es un actor que sí se mueve en estas dos cuerda, pero no es francés, es italiano. ¿Con ese nombre? Vamos con la agilidad mental. Obra más valiosa de José Martí. Recuerda que es agilidad mental. La edad de oro. Claro, porque, vaya, si fuéramos a decir en serio cuál es la obra más valiosa de Martí, imagínense ustedes con lo valiosísima que es la obra de Martí. Vamos con la de conocimiento. En octubre de 1891, José Martí publica en Nueva York su libro de poemas, Versos Sencillos, que marca su madurez poética. Poco después publica sus versos libres. ¿Cuál es el título de la única novela escrita por José Martí? Yo sé que venía en una dirección la pregunta y después giró. Lo digo yo entonces. Amistad con esta. Y por último, Raúl, ¿qué te dejaron? El uno. Humor. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Jean-Baptiste Pockelán fue un actor francés que trabajó en filmes cómicos en la década del 70. Falso. Falso. Es nada menos que el padre de la comedia francesa, de una época muy anterior. Aunque sí fue actor también, además, escritor. Vamos con la de agilidad mental. Escritor de cuentos cubano que siempre tuvo más edad que los demás escritores de cuentos. Esto es para ayudarte a identificarlo. ¿Tenía más edad que los demás escritores de cuentos? Onelio Jorge Cardoso. Correcto, es el cuentero mayor. Por eso estamos diciendo que tiene más edad. La de conocimiento. ¿Qué sector de la sociedad principalmente ve representados sus problemas en la cuentística de Feijóo? La familia. No es la familia, vamos a pasarla. David. Los campesinos. Correcto, los campesinos y también reflejó los problemas de los pescadores. La sección la gana Eric con 90 puntos, así que un aplauso para Eric. Vamos a escuchar quién gana el segundo programa de la trimestral. El programa de esta noche lo gana con 230 puntos, Taniar, también, también gana esta noche con igual puntuación Raúl. Entonces. Y tenemos un tercer ganador, Eric, también con 230 puntos. Un aplauso para los tres ganadores. Mira qué bien, tres ganadores en lugar de uno. Pero si ustedes piensan que por ganar los tres se va a coquinar David, está muy equivocado, porque eso es lo que da impulso para en el próximo programa poner bien alto la vara. Vamos a ver qué sucede. Yo los invito a que nos acompañen para, además, divertirnos, aprender y, como siempre, decir ¡no! ¡A la neuropatía! ¡Un aplauso para todos! ¡Un aplauso para todos!